Escucha, aquí está. Tu decisión es simple, ella o yo. Y estoy segura de que ella es estupenda. Pero Derek, yo te amo. Hasta ser capaz de fingir y pensar que me agrada tu música. Dejarte comer el último pedazo de pastel y poner un radio sobre mi cabeza afuera de tu ventana. De forma que eso me haga odiarte. Te amo. Así que mírame. Elígeme. Ámame. No. No está enamorada de alguien más. Nos vamos a casar. ¿Por qué los que yo quiero no me quieren a mí? Es que ni siquiera se esfuerza y él escogió. Y ella es a la que escogen siempre. Para todo. Y yo lo intento. Lo intento y... Nunca me escogen.